Adel Farras, vamos a mirar por ahí uno de los semitas Rancherito que tenemos la repertora, se lo hace pa'l compa Pepe, pa'l compa Junior Y pa' toda la gente del callejón viejo, dice más o menos Se me extremió el corazón, quien se lo encuentre, trátelo bien Las señas que yo les doy, el docil y el querendón, eso lo debes saber Si tú lo vayas, cuídalo bien, que se te puede perder Pues es muy vago y se va, le gusta la libertad, de que lo amen de verdad Y ese adicto a las pasiones, él no sabe de traiciones, se le dedica solo a amar Cuando encuentran quien lo quiera, se apasiona y se enamora, y ahí se queda sin pensar Así es mi corazón, lo debes de comprender Él se acurruca y se va, con quien lo se va a querer, se te vaya a perder Si tú lo vayas, cuídalo bien, que se te puede perder Pues es muy vago y se va, le gusta la libertad, de que lo amen de verdad Y ese adicto a las pasiones, él no sabe de traiciones, se le dedica solo a amar Cuando encuentran, cuando encuentran quien lo quiera, se apasiona y se enamora, y ahí se queda sin pensar Así es mi corazón, lo debes de comprender Él se acurruca y se va, con quien no se va a querer, no se te vaya a perder Música Música